¡Eh! ¡Llegó! ¡El brindito! ¡Todo sabor! ¡Eh! 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 ¡Esto va para la comarca lagunera! ¡El sabor de venena! ¡Alex Valle! ¡Y su rico es tropicalísimo! ¡Llegó! ¡Maestro Gancito! ¡Jale! ¡Eh! 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 Música Música Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Música Pa' que lo goce Jujuy Música ¡Ey! 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 Se acabó ¡Ey! 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 Música Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciau Y se fueron juntas Al zangoloteau Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaban Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Callete mejor mejor 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 Música Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Música Y Juana se quebraba Rimo de meneito Catula le gritaba Quiebrate nomas tantito Las dos lo reboleaban Y prendían la mecha Y la gente gritaba Esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaban Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Callete mejor mejor 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 ¡Hey! ¡Hey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Hey! ¡Ey! Macorinda contraataca Macorinda, 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 Macorinda Se acuerdan de Macorinda, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorinda, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorinda, 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 Macorinda Macorinda, ponte a bailar aquí Macorinda, Macorinda, Macorinda Macorinda, Macorinda Macorinda es una chica, de ritmo sensacional Porque mueve las caderas, como barco en alta mar Ahora vuelve Macorinda, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorinda, a ponernos a gozar Macorinda, Macorinda, Macorinda Macorinda, Macorinda Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Los nenes son los nenes, las nenas son las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche es buena Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas ¡Sale calor! ¡Sale calor! Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas son las nenas Macorina, Macorina, Macorina Macorina, Macorina, Macorina ¡Qué rita cascarita de cacao! ¡Qué rita cascarita de cacao! ¡Hey! 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 Macorina, Macorina 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 Y estas si son viejas Y que buenas Del Torrujo ¡Sálgalo! ¡Saltad! ¡Un Banchero de los Tuxtlas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Hí, ha, hí, ha! ¡Hí, ha, hí, ha! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, ay, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Mi sogra tiene un perito y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No más simpatizas nada, escúchale bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablar orinatoso Mi suegra tiene un perico y es un lorito precioso No más que tiene un defecto que es un perico chismoso Siempre me está vigilando cuando yo estoy con mi negra Y no se pierde un detalle pa' contárselo a mi suegra Que ayer le agarró la mano, que luego le di un besito Que cuando se hace de noche se van para lo oscurito Será porque está celoso, que siempre se nos encima Pa' dar el chile completo, nos sigue hasta la cocina No me simpatizas nada, escúchale bien perico No más que se agarre solo, te voy a torcer el pico Si quieres un buen consejo, ya no sigas de chismoso Te puedes quedar sin plumas, por hablador y latoso Perico comadero ¿Qué les parece? Esto se llama el Tongo 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Taraba! ¡Je je! ¡Oye nomás! ¡Vaya que lío! ¡Yo, yo! Báilemos sin el bórimo, un ritmo, peganos y sabroso. Deja bailar, de ser quito y pegajito. Vamos a bailar en la vieja y todo. Ven, mi amor, bailemos un ritmo, un ritmo que sabemos su vez Tango, tanga, 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 ñaíto, tango ñaíto, tango ñaíto Tango, 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 tangaíto, tango ñaíto, tango ñaíto Y lo baila en la calle, lo baila en el conche, por lo que toquen el baile Lo baila en la escuela, tango ñaíto Tango, tanga, tango, tango ñaíto, tango ñaíto, tango ñaíto Tango, 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 tango ñaíto, tango ñaíto, tango ñaíto Dios mío de mi vida, cuánta alegría esta noche Que va, va, ya fue Ven, mi amor, bailemos un ritmo, un ritmo que sabemos su vez Tango, 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 tango ñaíto, tango ñaíto Y lo baila en la calle, tango ñaíto Lo baila en el conche, tango ñaíto Por lo que toquen el baile, tango ñaíto Lo baila en la escuela, tango ñaíto Tango, tango, tango ñaíto, tango ñaíto Tango ñaíto, tango, tango Tango, tango, tango ñaíto Lo baila en la calle, tango ñaíto Lo baila en el conche, tango ñaíto Por lo que toquen el baile, tango ñaíto Lo baila en toda parte de veras Tango, 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 tango ñaíto Tango ñaíto, tango ñaíto Tango, 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 tango ñaíto Tango ñaíto, tango ñaíto Y lo baila en la playa Tango ñaíto Cuando espejo los camiones Tango ñaíto Oyendo mi radio Tango ñaíto Leyendo del estereo Tango ñaíto Tango, 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 tango Tango ñaíto Tango ñaíto Tango ñaíto Tango, 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 tango Tango ñaíto Tango ñaíto Tango ñaíto De los vicios de la vida Hay uno que todos tienen Hay uno que todos tienen Se los voy a comentar Unos somos muy borrachos Otros nos gusta jugar Pero casi a todo el mundo Nos gusta mucho bailar Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Hay vicios que son baratos Y hay otros que son muy caros Unos somos mujeriegos Y hay otros que son muy raros Vamos a gozar la vida Si no ahora entonces cuando Olvidemos la tristeza Y pasemosla bailando Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día Y esto también se baila Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es Y el mayor vicio que tengo Dime compadre cual es Me gusta bailar la cumbia Ay compadre que bueno es A mi novia por ejemplo Yo la conocí bailando Bailando la enamore Me dijo que me quería Espero que no me deje Bailando solo algún día Espero que no me deje Bailando solo algún día ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? ¿Dónde estarán aquellos ojos? ¿Dónde estarán? Tal vez estén en los brazos De otro amor Nunca en la vida Nunca yo la he olvidado Siempre que estoy pensando en ti Me pongo triste ¿Dónde están? ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde estarán aquellos ojos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tal vez estén en los brazos de otro amor Nunca en la vida Nunca yo la he olvidado Siempre que estoy pensando en ti me pongo triste Porque me acuerdo de aquel día en que tú te fuiste Regresa pronto ya no me hagas sufrir más Si no regresa mi alma siempre ha de llorar ¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará aquellos ojos? ¿Dónde están? Tal vez estén en los brazos de otro amor Nunca en la vida, nunca yo la he olvidado Siempre que estoy pensando en ti me pongo triste Que me acuerdo de aquel día en que tú te fuiste Regresa pronto ya no me hagas sufrir más Si no regresa mi alma siempre ha de llorar Cuando caminaba por una pradera Me quedo cerquita de la orilla del mar Me encontró una niña como de 15 años Y me dijo vamos conmigo a nadar Cuando me encontraba muy cerquita de ella Mi abrazo muy fuerte y yo empecé a temblar En ese momento me quedé callado Nomás le miraba a su modo de andar Caminamos juntos sin saber a dónde Nomás contemplando la vista del mar Su arena es la playa y su linda luna Me llevo juntitos hacia su palma Y ya está ahí nomás Ahora sí Para que los beses cariño Cuando caminaba por una pradera Me quedo cerquita de la orilla del mar Me encontró una niña como de 15 años Y me dijo vamos conmigo a nadar Cuando me encontraba muy cerquita de ella Mi abrazo muy fuerte y yo empecé a temblar En ese momento me quedé callado Nomás le miraba a su modo de andar Caminamos juntos sin saber a dónde Nomás contemplando la vista del mar Su arena es la playa y su linda luna Nos llevo juntitos hacia su palma Y nos fuimos juntos Cuando caminaba por una pradera Me quedo cerquita de la orilla del mar Nomás le miraba a su modo de andar Caminamos juntos sin saber a dónde Nomás contemplando la brisa del mar Su arena es la playa y su linda luna Me llevo juntitos hacia su palma Solo para ti, solo para ti Este gran cariño que sale de mí Solo para ti, solo para ti Este gran cariño que sale de mí Por eso hoy lleno de felicidad Yo te canto esta canción Por eso hoy lleno de felicidad Yo te canto esta canción Como prueba de amistad Yo te canto esta canción Como prueba de amistad Yo te canto esta canción Por eso hoy lleno de felicidad Yo te canto esta canción Por eso hoy lleno de felicidad Yo te canto esta canción Como prueba de amistad Yo te canto esta canción Como prueba de amistad Yo te canto esta canción Solo para ti, solo para ti Este gran cariño que sale de mi Este gran cariño que sale de mí Solo para ti, solo para ti Este gran cariño que sale de mí Por eso hoy lleno de felicidad Yo te canto esta canción Por eso hoy lleno de felicidad Yo te canto esta canción Como prueba de amistad, yo te canto esta canción Como prueba de amistad, yo te canto esta canción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Pobre cuando le contó Que ya esperaba un hijo Pobre cuando la dejó Después que a Dios le dijo Siempre no se fue con él Y se quedó en la estación Él se fue en el primer tren Y ella sola se quedó Pobre cuando le contó Que se escapó de casa Pobre pues le contestó Que a él no le importaba Y él le dijo solo así Mira yo no te obligué Pobre lo que habrá sentido Pobre niña que va a ser Tiene el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Cuentan que una vez la vieron Aquí en la ciudad Pero ya pasaron años No se ha sabido más A de andar quizá no se Con su hijo entre los brazos Con el corazón herido Con el corazón de trapo Tiene el corazón herido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido Tiene el corazón de trapo Y lo tiene ya perdido No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito hombre Agarra la onda Y ponte a gozar Y entramos al sabor cantente Súbale Así, bonito, bonito, así Qué sabroso traguito Ya estoy entrando en calor Ándale, ándale Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito Ándale, ándale Muévete, muévete Porque ahora te vamos a presentar Al único burro Que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relinchando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato An aristóteles o nariz Voy a Superman Con un traguito Vamos a brindar Con un traguito Con un traguito Nos vamos a ambientar Con un traguito Vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar, con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar, vamos a gozar, vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles que acabamos de adquirir un nuevo animalito Que toca, canta y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles, más sin jersey Bueno, se me estaba pasando, presentarles a ustedes al señor que toca tanto negras como blancas ¡La papa, la papa, quiere la papa! Para los amigos del Caribe, y los amigos del corazón, y los fans y amigos de la nación Siento mi fecha vacía Porque tu amor fue mío, y solo dejando la soledad Así yo, así me paso la vida Tan solo cuento mentiras, aunque a ellos te preguntan, ¿de dónde estás? ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Tan solo cierto, vergüenza Porque quizás, otros labios te besan Y de mí, nada te interesa vacío, siento profundo vacío, porque lo tuyo he perdido, y se lo has dejado, la has alegrado Si en las noches de insomnio, tu no puedes dormir, recuerda que mi corazón, está pensando en ti, porque lo que siento por ti, es amor, y más amor Vergo a esto, tan solo siento vergüenza, porque quizás, otro ciudadano, su goza, y de mi, nada te interesa vacío, siento profundo vacío, porque lo tuyo he perdido, y se lo has dejado, la soledad y se lo has dejado, la soledad Gracias ¡Gracias! 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 Los domingos cuando quiero vacilar Me voy a buscar a mi muchacha Y le digo vente vamos a pasear Vamos a la colonia industrial Vámonos al baile popular Que esta noche quiero reventar ¡Qué caramba! Vamos salvación ¡Qué caramba! Ya después quedó santa de bailar Y tocarme unas plantas cervezanas Ya se encuentra el salón a reventar Y le damos un muro a la cuchava Porque el caribe toca y toca sin parar Hasta que se la noche a la mañana Que caramba, que caramba, que caramba Que caramba, la voz del corazón ¡Yepa! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Yepa! ¡Yepa! A la que se arrepienta, que bien goza esa negra, oye. Que caramba, vamos a la ciudad, que caramba, vamos a encontrar, que caramba, cuando me bailo, que caramba, si no se lo sigo, ya va. Y ahora viene lo especial en piano. Que caramba, vamos a vacinar, que caramba, vamos a encontrar, que caramba, cuando me bailo, que caramba, me gustan las zonas, ya va. Se acaba. Se acabó. Y eso es, viene mate, pollo, tropical, de Oribe. Que caramba, 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 que caramba. Música Música Música